Y al mismo tiempo se detalla en Liga Deportiva Universitaria de Quito a Edgardo Bausa. Bausa sabe perfectamente que Gremio es un rival de mucho cuidado, de mucho peligro y que va a ser el que tenga que enfrentar en el marco de la Pre-Libertadores. Aquí está el director técnico del conjunto Algo. Con la presencia de Federico Pupo ya en el equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito se cierra prácticamente la nómina de extranjeros para el conjunto Azucena de cada temporada 2013. Los dirigidos por el cambio de Pato Bausa saben que la verdadera prueba que deberán cumplir esta semana será ante Gremio de Porto Alegre por la Copa Libertadores. La tercera práctica que hacemos, la idea era de sumar minutos para poder ir adquiriendo el ritmo necesario que creo necesitamos para enfrentar el miércoles a un equipo peligroso como el que vamos a enfrentar. Así que estoy conforme, realmente hicimos el tiempo que queríamos y seguimos bien metidos con la cabeza ahí en el partido del miércoles agradeciéndole a la gente de la UCAS por haber venido agradeciéndole también mucho a la gente realmente desde que estoy acá es la noche blanca con más gente que me tocó vivir así que el apoyo que tuvimos se lo agradezco lo vamos a necesitar así que en línea general es conforme con todo lo que pasó.